Móvil... Aún es temprano... Que ayer me fui a editar súper tarde... ¿Qué? ¿Otra vez? ¡Buenos días, mi gente! ¡Buenos días! ¿Qué? ¡No llueve, vamos! ¡Gracias, Galicia, por no llueve un día más! ¡Gracias! ¡Gracias, te lo debo todo! Eh, no tengo nada mala cara, eh, para haberme levantado ahora Quiero decir... a ver, un poco Un poco sí, pero vamos, no tan mala como yo pensaba Cuando me decidí a hacer este vídeo Porque ayer estuve editando, o sea, es cierto, todo lo que estaba diciendo en el vídeo es cierto Estuve editando hasta las... creo que hasta las 3 de la mañana más o menos Para que tengáis listo el vídeo de hoy O sea, el vídeo que estoy subiendo cuando estoy grabando este vídeo, o sea... Ya me entendéis, ¿no? Yo ahora estaba avisando a los colegas Para que se preparen porque... dentro de poco... Tenemos que arrancar porque hoy es un gran día Hoy es un gran día Hoy nos vamos a ir de fiesta, vamos a ir de fiesta Vamos a hacer... a grabar todo un día como hacíamos anteriormente Bueno, tengo hecho alguna vez en el canal Y vais a ver todo súper interactivo En plan, desde que me levanto hasta que voy a buscar a mis amigos Hasta que hago todo para prepararme Y vamos a irnos de fiesta a la noche Me voy a decir el nombre para nada de publicidad Pero vamos a ir a una discoteca a la noche súper conocida aquí en Galicia Y que nunca fui Y que dicen que es increíble Entonces, vamos a hacer como todo un día desde el principio Hasta que terminamos de fiesta Hasta que nos levantamos el día siguiente Ya estamos listos ahora Toca irnos a desayunar Ir a cortar el pelo Porque ya lo tenemos súper largo por aquí por el lado En plan, por el... Esto que debería ser rapado ya lo tenemos muy largo Ir a buscar a los colegas y... Marchar por ahí Ya sabéis, puntuados de vídeo con un like Si... si os molan estos vídeos también Así de vez en cuando En plan, lo que hago durante el día O un día así en plan... Algo que sea especial No voy a ser... Por ejemplo, como celo daily vlogger Porque mi vida un día normal es muy aburrida O sea, igual hoy va a ser interesante Porque vamos a hacer cosas distintas y tal Pero normalmente mi vida es monótona Entonces pues de vez en cuando Si que os molaría podría hacer estos vídeos Chicos, chicas, nos vamos a cortar el pelo Y a ponernos guapos entre comillas ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Bienvenido! ¡Gracias! 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 Chicos, chicas, ya estamos listos Vamos a avisar ahora a los colegas de que estamos aquí ya En la zona donde quedamos Y vamos a ver si llegan porque no los veo por aquí Así que voy a avisar para saber dónde están ¿Dónde estáis? Ya estoy, Jabulani Ya bajo, crack En la de mí Que no pueden ser, están aquí ya ¿Dónde están? ¡Oh! ¡Ahí los vienen! Estamos esperando por los demás Estamos algunos ya en el coche Falta un coche por venir Y vamos a aprovechar para sacarnos una foto Y publicarla en redes sociales Nuestro cámara ahora mismo es Michael O sea que Michael, ¿estás listo, amigo? Mira, Mike Sí, dale Acabamos de publicar la foto en Twitter Y como veis, algunos ya estáis respondiendo Suerte Y se ve que va a ser un buen día de curro Que te vaya bien Que les vaya genial Vaya, que vídeo nos espera Y eso es cierto Es un vídeo distinto como os digo Pero espero que os mola un montón Fijaos, como es de Twitter Nos ponen la pantalla en azul Y una T en violeta Pasando por... De lado a lado Para que... Para indicarte de... De alguna manera Que es una notificación de Twitter Esto pasa igual con Whatsapp Con Instagram O sea, con Instagram Se pone todo en violeta Y aparece una ahí de Instagram Pasando de lado Son 35 LEDs Lo que... Lo que llevan la tapa Y fijaos Todo en verde Y una W pasando De derecha a izquierda Ahora va a pasar otra vez Ahí lo tenéis Actualmente cuando estéis viendo Este vídeo Este móvil ya está a la venta O sea, yo lo estoy probando Y me está encantando Y además No solo con redes sociales Sino cuando te llaman También tiene un color distinto Puedes personalizarlo En cuanto a mensajes En cuanto a todo O sea, es increíble Y también estáis personalizando este vídeo Por eso podemos hacer Este pequeño viaje O sea que muchísimas gracias De verdad Ya estamos en el hotel Bueno, en la pensión Acabamos de llegar Y antes de marcharnos Quiero enseñaros un par de cosas Vale, tenemos esta aplicación Es una aplicación Que viene con el móvil Y ahora vais a ver Lo que podemos hacer con esto Tenemos varias Varias cosas que hacer Quiere el teléfono De modo que la tapa trasera Este hacia arriba Al realizar un sonido Tienes 10 segundos Chicos, chicas Bienvenidos a un nuevo vídeo En el cual os vamos a explicar Cómo pasar una noche Perfecta Como estáis viendo Con la voz y demás Va como subiendo los decibelios Y tenemos otra cosa O sea que estas son unas fricadas Y a mí estas cosas me encantan Crear ahora Aquí tenemos como una especie de piano Que por aquí Espera, voy a subir el volumen Espera Skrillex Tenemos una cosa más aún Que es iluminar ahora Que fijaos Podemos poner Lluvia Estrellas Fuegos artificiales Meteoritos Llamas Y hay un montón O sea como veis Hay un montón de diferentes modos Y este mira Ritmo Entonces esto O sea ya vais a ver Que la gente seguramente Nos va a empezar a ver Y tal Va a llamar como la atención Porque es algo nuevo Que acaba de salir hace nada Así que nada chicos, chicas Nos vemos luego a la noche Y vamos a liarla por ahí Estamos camino ya A la discoteca Y en Corea Ya piso un pastel Se trae Se trae todo el pastel Ya para la discoteca A ver no pasa nada Estamos en el primer local Y no se ve absolutamente nada Y no se porque me traje La cámara pequeña Porque no me traje la otra Para no reventarla por ahí Porque si no la discoteca No se donde voy a dejarla Y estoy leyendo un poco Vuestros comentarios Lo que me vais diciendo por Por Twitter Y redes sociales Como siempre nos tenéis En la descripción Y voy a leeros algo De lo que tenéis por aquí Nos estáis diciendo Que lo pasemos bien Y demás Espero que os esté molando El vídeo Porque lo estamos intentando Hacer lo mejor posible Ya os digo Ahora mismo Estamos grabando esto Muy muy mal Porque la calidad De esta cámara Es horrible Y no se ni siquiera Por qué la traje Pero bueno Muchos nos estáis preguntando Que a dónde vamos Vamos a una discoteca De aquí De Coruña Es la primera vez que venimos Y nada Esperemos que lo pasemos bien Así que después Os sigo enseñando cosas Cuando lleguemos al sitio En el barco De aquí De aquí De aquí ¡Suscríbete! 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 Yo voy a ir también a ese festival Entonces el que gane una entrada con eso Se va a venir conmigo y vamos a pasar unos días allí Que ya os digo que va a ser una pasada Y ya sabéis, si os gustó el like y un favoritos que ayuda Mucho no muchísimo y un saludo Nos vemos en próximos vídeos del canal ¡Chao!